Hola a todos, soy Luisina y bienvenidos a un nuevo video. ¿En dónde? En TODO CODE. Bueno gente, como pueden ver tengo chiche nuevo, tengo un nuevo micrófono, el cual obtuve con la finalidad de mejorar la calidad de sonido en cada una de las producciones de TODO CODE. Cambiando de tema rotundamente, hoy si bien venimos súper 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 enganchados con Java, que hacemos tema ejercicio, tema ejercicio, hoy quise hacer una clase que sea 100% un ejercicio integrador de todos los temas que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Por qué esto? Porque yo creo que con la práctica y la experimentación se aprende muchísimo más que leyendo únicamente teoría. Bien, así que vamos a hacer un ejercicio integrador, el cual les voy a dejar la consigna, pop, acá, pop. Bien, sí, o sea, puedo poner con edición el sonido, sí, pero yo lo digo con la boca, pop. ¿Para qué voy a editar si lo puedo hacer con la boca los sonidos? ¿Eh? ¡Díganme! Bien, vamos a leer todos juntos la consigna. Dice, una pequeña despensa desea calcular los sueldos de sus empleados. Los puestos de los mismos pueden tener tres categorías. Uno, repositor. Dos, cajero. Y tres, supervisor. Los repositores cobran 15.890 más un bono del 10%. Los cajeros cobran 25.630,89 fijos. Y los supervisores cobran 35.560,20 en bruto, al cual se descuenta un 11% de jubilación. Se necesita un programa que, dependiendo del tipo de empleado del que se trate, calcule y muestre en pantalla el correspondiente sueldo. En síntesis, gente, tenemos tres condiciones, es decir, tres categorías de sueldo. Y dependiendo del tipo de categoría de sueldo que ingresemos, va a tener que calcularse y mostrarnos por pantalla. Pasamos a NetBeans y vemos cómo solucionamos este problema que se nos plantea. Vamos a arrancar entonces. Vamos a analizar qué tipos de variables vamos a necesitar para este ejercicio. Básicamente vamos a necesitar una para manejar el sueldo del empleado que vamos a calcular y otra para las categorías. Si vamos a necesitando más variables a lo largo del ejercicio, las vamos agregando. Por ahora vamos a arrancar con esas dos. Bien, por lo cual entonces para el sueldo vamos a declarar double. ¿Por qué double? Sí, porque los sueldos pueden tener números con coma. Bien, y vamos a tener una que se llame categoría. Epa, sin tilde. Para las distintas categorías de sueldo que vamos a tener. Bien, ahora lo que vamos a hacer, según nos pide la consigna, es que ingresemos por teclado el tipo de sueldo o de empleado para el cual vamos a calcular el sueldo. Para ello vamos a utilizar una clase de Java que se llama Scanner que nos permite ingresar valores por teclado. Es el equivalente a lo que es el leer en pseudocódigo. Si no sabes las operaciones de lectura y escritura, te voy a dejar acá arriba el link y en la descripción también en pseudocódigo para que entiendas cómo es el funcionamiento. Bien, el equivalente de Java es este, pero como no vimos lo que es una clase todavía, tranquilo, más adelante lo vamos a ver. Por ahora, préndanse esta sentencia que les voy a mostrar, pero más adelante van a comprender el porqué de cada una de las partes de esa sentencia. Por ahora, con lo que sabemos, vamos a aprenderla de la siguiente manera. Vamos a colocar Scanner, que es el tipo o la clase que vamos a utilizar. El nombre de la variable, yo le voy a llamar teclado, para que represente que voy a ingresar cosas por teclado. Es igual a new, Scanner y entre paréntesis, System.in. Básicamente, ¿qué significa esta línea? Ahí casi se me acana, ahí está. Lo que significa es, créame una variable que se llama teclado, que sea de la clase Scanner y que me permita ingresar datos al sistema. Así, fíjense que cuando agrego esta línea, me sugiere agregar esta librería, Import Java Util Scanner, que en realidad no es una librería, sino una clase. Bien, hago la diferenciación porque muchos de ustedes me piden la diferencia entre uno y otro. Después la vamos a aclarar bien en otro video. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esto vamos a poder obtener por teclado, como les conté, el valor de la categoría. Para ello, vamos a, antes de crear el Scanner, vamos a agregar un cartelito, ¿sí? Que diga, ingrese el tipo de categoría que desea calcular el sueldo. Sí, vamos a hacerlo así. Creamos acá nuestro Scanner y vamos a tener nuestra variable Categoría, que va a ser igual a lo que yo ingrese por teclado. ¿Cómo hago eso? Voy a poner Categoría es igual a teclado, que es mi escáner que creé, puntito. Y este es un método que se utiliza para leer enteros por teclado con el escáner que se llama NextInt. ¿Qué significa NextInt? Próximo entero. Es decir, el próximo entero que se ingrese por teclado se va a asignar a mi variable Categoría. Bien, ¿qué va a pasar acá entonces? Entonces, va a saltar el cartelito, la persona va a ingresar por teclado y dependiendo de qué categoría tenemos que calcular el sueldo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con nuestra querida estructura IF. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a poner IF Categoría es igual a 1, que sería el primer sueldo. ¿Cuál sería nuestro sueldo? Voy a mirar mi machete que tengo acá al costado. Sería igual a sueldo es igual a 15.890 más un bono del 10%. Ya expliqué en otros videos cómo se calcula el porcentaje, les voy a dejar algunos acá de referencia. Sin embargo, para calcular el 10% de una forma sencilla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el mismo número, que es 15.890, y vamos a multiplicarlo por 0,10. ¿Qué hace esto, gente? Para calcular el porcentaje, tenemos que hacer el número a calcular el porcentaje, dividido 100, y multiplicar esto por el número en cuestión que queremos sacar el porcentaje. Bien, ¿qué voy a estar haciendo acá? 10 dividido 100 es 0,10. Me ahorro el paso de la división, entonces directamente lo multiplico por 0,10. Bien, ¿qué tengo acá? Voy a sacar el 10% de 15.890 y se lo voy a sumar al sueldo básico, que es 15.890 como tal. Bien, después vamos a mirar el pasito a pasito y van a ir entendiendo. Fíjense, si abro la calculadora, 15.890 por 0,10 me da 1.589. Si yo a esto le sumo 15.890, estoy sacando cuál va a ser el sueldo total de esta categoría. ¿Se entiende lo que hice acá? ¿Sí? Díganme en los comentarios cualquier cosa si no se entiende cómo calcular el porcentaje. Bien, una vez que tenemos esto, ya tenemos la primera categoría asignada al sueldo. ¿Pero qué pasa? Tengo que ver, si no a la categoría 1, tengo que controlar que sea la 2 o la 3. ¿Qué voy a utilizar acá? Estructuras anidadas. Es decir, voy a preguntar, ¿es la categoría 1? En caso que no lo sea, ¿sí? Dentro de mi else voy a decir, bueno, si no es 1, entonces puede ser 2 o 3. Entonces acá voy a poner if categoría igual a 2. ¿Bien? Vamos a hacer el cálculo para 2. Muchos de ustedes me consultaron si poner else y adentro del else otro if es equivalente a la estructura else if todo junto. Sí, gente, es exactamente el mismo equivalente, solo que a mí me gusta mostrarlo por separado porque en pseudocódigo se suele enseñar de forma separada, ¿sí? Además de que para los que recién arrancan es un poquito más fácil entender de qué es un if adentro de un else y no qué es una nueva estructura por explicar. Pero para quienes ya conocen el else if lo pueden usar todo en una sola línea. ¿Bien? Dada esta aclaración, seguimos. ¿Cómo voy a calcular el segundo sueldo? Sueldo es igual, vamos a mirar mi machete, a 25.630 con 89 fijos. ¿Qué quiere decir? No tengo que hacer ningún cálculo. ¿Bien? Tengo entonces categoría 1, cálculo mi sueldo. Si no es categoría 1, pregunto si es la categoría 2. Si es la categoría 2, este es el sueldo fijo, sin cálculo. Pero si la categoría es 3, es decir, else, vamos a poner if categoría es igual o igual a 3. Entonces nuestro sueldo va a ser igual a 35.560, a ver, con 20, menos un 11% de jubilación. Ya sabemos cómo calcular porcentajes, así que menos, ya sabemos, el mismo monto, 35.560 con 20 por 0,11. Fíjense que lo único que cambia acá, en lugar de 0,10 pongo 0,11 y acá en lugar de sumar, como lo hice acá, lo estoy restando. ¿Bien? ¡Perfecto! Ya tengo contemplado para categoría 1, para categoría 2, para categoría 3. Y vamos a agregar un else que sea para cualquier otro número que accidentalmente la persona coloque. Por ejemplo, puso, como les conté recién, un 4, un 5, un 6, un 0, un valor que no corresponde y que sea un entero. ¿Qué voy a poner? Un cartelito que diga debe ingresar un número de categoría válido. Bien, repasamos, si la categoría es 1, este es el sueldo, si no es 1, puede ser 2 o 3 u otro número, así que pregunto, si es 2, lo calculo de esta manera, si no es 2, pregunto, es 3, si es 3, calculo de esta manera, y si no es ni 1, ni 2, ni 3, va a marcar este cartelito. Ahora, ya tengo cómo calcular el sueldo, ya pedí que me diga la categoría que quiere calcular por teclado, me falta mostrar el resultado por pantalla. Voy a mirar dónde termina mi else, porque tengo muchas llaves, termina acá, y acá vamos a poner el carterito final. Vamos a poner el total del sueldo para la categoría seleccionada. Vamos a aclarar acá qué categoría es, ya que podemos hacerlo. Vamos a poner, ahora van a ver que van a saltar unos errores, ya se los voy a mostrar. Y vamos a agregarle el texto es igual a, voy a poner acá un espacio para que quede ordenadito. Ahí está. Y acá vamos a poner sueldo. Fíjense que me va a marcar un error acá con sueldo, pero no me lo está marcando con categoría. ¿Por qué? Porque me avisa que sueldo en ningún momento fue inicializado. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar que sueldo pase por acá, por la 1, por la 2 o por la 3, y obtenga un valor. Pero puede pasar que venga acá a este else y no obtenga ningún valor. En caso de que pase eso, ¿qué va a pasar? Mi sueldo no va a tener ningún valor. Y me va a tirar un error importante dentro de mi aplicación. ¿Qué hacemos para solucionar esto? Inicializamos nuestro sueldo en cero. Ahora van a preguntar, profe, es un valor que no estamos utilizando. Profe, ¿por qué a categoría no necesitamos hacerlo lo mismo? Porque acá tenemos un escáner, ¿sí? El escáner obliga a que antes de entrar al IF, tengamos que ponerle un valor a categoría. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos el cálculo de todos los sueldos. En caso de que se equivoque, va a entrar acá. Pero, ¿qué está pasando acá? Fíjense que por más que yo venga a este else, ¿sí? Que no estoy calculando ningún sueldo, se va a mostrar este cartelito que tengo al final. ¿Sí? Vamos a ejecutar, vamos a probar y van a ver que esto puede pasar. Y les voy a mostrar cómo controlar que este cartel solo aparezca cuando la categoría sea 1, 2 o 3. ¿Bien? Vamos a ejecutar nuestro programa, a ver si anda. Fíjense que me dice, ingresa el tipo de categoría que desea calcular el sueldo. Vamos a poner la 1, a ver si calcula bien. Efectivamente, el mismo número que sacamos con la calculadora. Vamos a ejecutar de vuelta. Vamos a probar el 2. Ahí está. Me tira correctamente, perfecto. Y vamos a probar ahora el 3. Calcula perfectamente, incluso fíjense que da un número periódico. Y vamos a probar ahora a poner otro número. Voy a poner el 5. Y fíjense que acá se da el caso que les contaba. Me está diciendo, debe ingresar el número categoría válido, pero que abajo me siga apareciendo el cartel del sueldo, que en realidad no tiene sentido para este caso que ingresé mal. ¿Cómo voy a hacer? Voy a agregar otro if acá que controle esta situación. ¿Qué va a preguntar este if? Va a decir, if categoría es igual o igual a 1, ¿sí? O, que esto es, como les conté, un operador lógico, categoría igual o igual a 2, O, si categoría es igual o igual a 3, voy a mostrar este mensaje. En caso que no sea ni 1, ni 2, ni 3, no voy a mostrar este mensajito acá. Vamos a probar si es así. Acuérdense que el O no es excluyente en el sentido de que puede ser o 1, o 2, o 3. Bien, permite que cualquiera de esas 3 opciones se pueda dar. Vamos a ejecutar. Y dice, ingrese el tipo de categoría. Vamos a poner la 3, que es una válida. Me calcula perfecto. Vamos a agregar ahora una no válida, que sea la 5. Y fíjense que ahora únicamente me muestra, debe ingresar un número de categoría válido, y no me muestra más este mensajito de acá abajo. ¿Qué hicimos entonces? Repaso. Hicimos. Declaramos nuestras dos variables, sueldo y categoría. Leímos la categoría por teclado. Nos preguntamos qué tipo de categoría es, y en base a eso calculamos el sueldo. En caso que no sea una categoría válida, mostramos por pantalla. En caso que sea una categoría correcta, mostramos el total del sueldo. Y en caso que no lo sea, no va a ingresar a esta porción de código, por lo cual no se va a mostrar nada. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido. Quise hacer un ejercicio práctico, complicadito, integrador, que tenga todos los temas, como para hacer un repaso de todo lo que venimos dando hasta ahora. Traten de verlo tranquilo, de ir viendo. Los invito también a que si les gustó, que le pongan me gusta, que se suscriban, que nos sigan en nuestras redes sociales, y que por supuesto visiten la Toko Academy, para la cual estamos preparando cursos gratuitos y de pago a futuro, que estoy segurísima que les van a encantar. Bien, nos vemos en la próxima clase, donde vamos a arrancar con estructuras repetitivas en Java. Así que no te la pierdas. Nos vemos en un próximo video. ¿En dónde? En todo code. Chau, chau.